un género no musical una idea de las voltas que tiene aquí al compañero izquierdo serem breus, pero como siempre, se toca explicar un poquito de esto yo no tengo ideas no, son buenas de momento tienes ideas demasiadas bueno, pues estamos aquí para presentar esta pequeña historia del rock es la segunda presentación que hacemos en Barcelona algunos ya estuvisteis en la primera además hay muchos chavales por aquí si nos enrollamos mucho va a ser un poco rollo porque tenemos una actuación musical que creemos que va a ser la base de todo esto en el fondo, esta historia lo que pretendía era llevar y acercar el mundo del rock and roll a los niños yo tengo una hija pequeña que está ahí sentada y yo le quería explicar a ella que era el rock and roll y que era eso que a mí me volvía tan loco y decidí que tenía que buscar un par de locos más y los encontré en Coco y en Jordi la verdad es que creo que al final bueno y al principio hemos montado un buen equipo la cosa ha sido divertida de hacer y creemos que ha quedado bonito y que cumple con el objetivo que tenía yo solo os quería contar una pequeña historia he prometido que no me enrollaré mucho pero me gustaría contar esta historia cuando June nació que era el objetivo de todo esto una de las primeras personas que me llamó fue este señor de aquí y me dijo sobre todo no te olvides de ponerle American Beauty cuando entre por la puerta de tu casa y yo pensé uy American Beauty le tengo que poner una banda sonora de una película y me dijo no 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 te estoy hablando de American Beauty de los Grateful Dead pero por qué le tengo que poner American Beauty de los Grateful Dead y me dijo ese es el secreto para todo niño si tú le pones American Beauty cuando entre por la puerta luego siempre que oiga esas canciones cuando esté llorando se calmará y yo pensé ya está Coco salió ayer y ya está ya está pensando cosas extrañas y está viendo triangulitos de colores y cosas así pero lo probé lo probé por si acaso a ver si a ver si la cosa era verdad por aquello de que los niños cuando son muy pequeños lloran mucho y esas cosas y no vaya a ser que tenga un pequeño puntillo de razón y esto sea verdad y mi hija entró entró en casa con la música de American Beauty y recuerdo a Raquel en la puerta esperando que yo llegara al equipo cogiendo el disco poniéndolo allí todo nervioso porque entraba la niña que se empezaba a impacientar y entró con la música de American Beauty en casa mi sorpresa es que luego fue verdad fue verdad lo que me explicó Coco y cada vez que June lloraba le poníamos American Beauty y se calmaba eso ha llevado a no sé si mi mujer odia tremendamente a American Beauty o la Dora porque en su reproductor del iPod hay 400 reproducciones de American Beauty que no está mal para 3 años que tiene June pero es verdad se calma es verdad y eso me demostró que el rock and roll también puede estar cerca de los niños y que los niños tienen mucho que decir en el rock and roll está muy bien nosotros somos un poco cebolletas ya tenemos nuestra edad pero que nadie tiene que haber niños ahí tiene que haber gente joven tirando por la música que a nosotros nos gusta no somos por suerte esos que pensamos que solo la música del pasado es interesante y hoy se hacen cosas muy interesantes y quizá con libros como este pues podemos conseguir que nuestros chavales sigan apreciando la música que a nosotros nos gusta dibujante si bueno un dibujante hippie que como podéis ver ha sido la base de todo este proyecto porque si no esos dibujos si bueno la gracia un poco es reivindicar el formato del libro y aparte que no tenía la intención de ser algo pedagógico lo he acabado siendo pero pienso que es más interesante que los pequeños se interesen a través del libro que no a través de blogs que muchas veces o de cosas que se ponen en internet que a veces son nada más pesanteces y aparte que está hecho por tres personas que nos gusta la música que lo adoramos y creo que eso se nota ¿no? ¿tu reivindicación va a Coco? mi reivindicación es que claro Coco ha venido hoy solo con una idea reivindicar una cosa con dos demostrar que esto realmente sí que funciona tengo a mi hija para demostrarlo mi hija también fue gran parte de la culpa de este libro Justin Bieber a mi hija le gustaba mucho Justin Bieber de hecho fue con otra niña que está aquí con Gloria nos han tocado un cierto llorando y montando un disco Laura fuera no porque está cambiando gracias al libro entonces tenemos que notar que el libro sirve el libro sirve Laura ahora ya quiere quitar los pósters de Justin a que sí Laura y pie con una bandera americana ya es un paso y vamos bien la siguiente la siguiente reivindicación nos la dio la idea Álvaro el cantante de Raytons que es un grupo que toca esta noche en Apolo un grupo buenísimo un chaval así guaperas que sale metido en un mini tocando la guitarra en los anuncios que hacen ahora o sea que demuestra que el tío es hábil porque dentro de un mini muchas cosas no se pueden hacer el tío toca la guitarra vacila, chulea y tal y vino a la presentación de Madrid y nos dijo una muy buena que es que quería que este libro fuera una ayudara a que los chavales pudieran ir a conciertos de rock and roll y les dejaran entrar no una cosa que Sergio los más veteranos nos hemos hinchado a ir a bolos con 13, 14 años en salas en las que se fumaba se bebía se hacía de todo y tú ahí aprendías lo que era rock and roll ahora llegas con 15 años a un chaval a una sala de conciertos te empiezan a pedir el DNI autorización del padre certificado de penales y así no vamos a ningún lado hay que reivindicar que el rock and roll es una cosa para todas las edades que no es una cosa de cuatro carcamales como nosotros sino que aquí hay unos chicos que tienen un grupo de rock and roll tienen 13, 14, 15 años los Atomic tocan de cojones tocan bien se nota que se creen lo que hacen y que les gusta y que saben lo que están haciendo nos hemos vuelto tan legalistas y tan primirats no sé cómo se traduce que la cosa se ha convertido en un drama que para que un chaval puede ir a un concierto y cuando llegué a la pole me empezaron a sacar formularios de que firma aquí conforme te haces responsable así no vamos a ningún lado van a un concierto de rock and roll no van a atracar un supermercado entonces a ver si algo se sale con la suya y nosotros podemos contribuir a eso que la gente joven pueda ir a ver a un grupo de rock and roll al KGB o al SIDECAR o al Razmataz o a la sala que sea sin tener que rellenar 82 instancias o al Rock Sound una sala yo no sé si en el Rock Sound se puede entrar sí vosotros sí que podéis ayer estaba lleno de críos sí eso es una sala eso es una sala de rock and roll eso es una sala de contenido a ver si nos sirve entre todos un poco todo y bueno como pesa pesa el micro bueno pesa el pie vamos a dar paso ya a la actuación musical yo quería no quería quedarme sin dar las gracias a la gente que ha hecho posible todo esto quiero dar las gracias a mi cuñado que es ese señor de ahí es el encargado el encargado de esto que ha estado aquí y de darle vida de darle vida a rock y de y de que rock tenga movimientos quiero dar las gracias a Raquel que es la la voz la voz de rock que es mi mujer quiero dar las gracias a Mai porque sin Mai yo creo que nada esto sería posible y a todos los miembros de 66 RPM Mari es la que hace que todos que todos vayamos por el buen camino y quiero dar las gracias a nuestras dos pedagogas a Ana que está hoy aquí y a Marisa que está haciendo una está haciendo una mudanza y no puede estar sin ellos todo esto no hubiera sido posible y bueno vamos a seguir vamos a seguir intentando vamos a intentar que haya un segundo volumen nos vamos a poner un poco cabezones y a ver si conseguimos lo que queremos y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa antes del acto musical dice que